En la noche del 10 llega el 2x1 El jueves 10 de noviembre desde las 19 horas llega la noche de las heladerías Vení a disfrutar del verdadero helado artesanal Hay 2x1 en cuarto kilo, jobs en vivo y un montón de sorpresas más Encontrá las heladerías artesanales adheridas en lanochedelasheladerías.com.ar Vení a disfrutar el helado feliz de la vida Chocolate, dulce de leche